En Meridiano 70, mensaje de vida, todo por la gracia y el poder de Dios. Los invito para que dispongamos nuestro corazón y consagremos toda nuestra jornada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente en la lengua de los niños, instruí la nuestra, haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, facilidad y abundancia de palabras para expresarnos bien, memoria para retenerla y ponerla en práctica. Jesucristo, dirigí nuestros proyectos y haced que lleguen a feliz término por Cristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, querían ver un fantasma, pero Él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Yo soy en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que sucedió es aquello de que les había hablado yo, cuando estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volver a Dios para el perdón de los pecados. Queridos hermanos, hoy escuchamos la conclusión del pasaje de Maús. Estos hombres emocionados salieron a encontrarse con los otros y a contarles su experiencia. Mientras estaban reunidos cada uno contando la experiencia del resucitado, Jesús se hace presente. Es que Jesús siempre se hace presente cuando la familia está reunida. Jesús se hace presente cuando nosotros estamos en su nombre, orando o haciendo las obras del bien. Jesús se manifiesta para fortalecer nuestra fe y para impulsarnos a caminos nuevos, a los caminos de la esperanza, a los caminos del servicio, a los caminos del amor. Por eso, a algunos les costaba todavía reconocerlo, porque al ver al Maestro ahí pensaban que era un fantasma. Muchos, a veces, de nuestros miedos, nuestros problemas y nuestras dificultades, no logramos ver claramente quién es el Señor y se nos presentan imágenes distorsionadas. Pero Jesús les muestra las manos y, además de eso, les pide de comer. Queridos hermanos, hoy Jesús nos muestra sus manos en las necesidades de nuestros hermanos. Hoy Jesús también nos pide de comer en las realidades de los niños, en las realidades de nuestros jóvenes, en las realidades de los ancianos. Hoy Jesús también quiere que nosotros les mostremos unas manos dispuestas para servir. Qué hermosas que se ven las manos de un cristiano cuando las une para orar, pero son todavía más hermosas cuando éstas se extienden para ayudar a los necesitados. Por eso, el texto termina con un envío. Ustedes son testigos de esto, iniciando por Jerusalén y de todas las naciones. Hoy el Señor nos llama a ser sus testigos. Hoy el Señor nos llama a anunciar el amor, a anunciar la misericordia a todos nuestros hermanos. Pues comprometidos a ser testigos del Evangelio, vayamos a nuestras familias a anunciar el amor de Dios en nuestro corazón. Y su bendición descienda, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.